Hola, 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 ¿cómo están todos en casa? Amor y paz, bendiciones. Hoy vengo con muchos ánimos, actitud positiva y gracias por permitirme estar allí dentro de sus corazones y sus hogares. Hoy te vengo a enseñar algo que a veces nosotros escuchamos, por decir algo, la cuerda con, cuánto es el grosor de la cuerda, cómo es eso de los milímetros. Pues ánimo, aquí te voy a enseñar hoy un video cortico pero sustancioso. Ánimo, amor y paz a todos en casa. Bueno, para esta clase vamos a necesitar cinta métrica o cinta de modistería o metro. Y aquí le tengo diferentes cuerdas, texturas de lana, cordón texturizado y tengo otro que ahorita lo vamos sacando que no me caben aquí en la mesa. También vamos a tomarle las medidas a esta cuenca de madera que tengo acá, un ejemplo que estoy colocando. Y vamos a tomarle también la medida a estas argollas también de una manera muy, de una manera muy fácil. Para eso estamos aquí, para aprender. Bueno, ánimo mis chicas. Bueno, a continuación le vamos a tomar la medida al grosor de este cordón texturizado. No es muy grueso, no es muy ancho, no es muy delgado. Pero vamos a aprender. Aquí vamos a utilizar nuestra cinta métrica. Ustedes saben que esta está en centímetro y milímetro. Estos son un centímetro que termina aquí. Dos centímetros, tres centímetros. Y las lineecitas pequeñas que ustedes ven allá arribita son milímetros. ¿Ya? Allí. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a utilizar? De la siguiente manera. Voy a acercar la cámara. Ok, ahí. Entonces, miren. Vamos a ver cuánto mide este cordón texturizado. Aquí. Tiene cuatro líneas, si lo pueden ver bien. Así. O sea que este mide cuatro, tres, tres. Perdón, tres. Tiene tres líneas. Ahí están las tres lineecitas. Tres lineecitas que no sé si lo alcanzan a ver o la cámara. Mire, tres lineecitas. Uno, dos, tres. Queda la cuatro y la cinco, que es la larguita. Entonces, este cordón tiene de grosor tres milímetros. Este cordón tiene tres milímetros. De esa manera es que nosotros en casa podemos medir nuestros cordones. ¿Ya? O nuestras hebras. Tres milímetros tiene este. Ahora vamos a ver este que tenemos aquí más grueso. Que se llama curricán. Miren, yo lo cuelgo acá para aquí. Para medirlo aquí. Y aquí vamos a ver también. Míralo. Este tiene. Este es de cinco milímetros. Miren las rayitas donde están. Cinco milímetros ahí están. ¿Ya? Cinco milímetros tiene este. Espero que estén aprendiendo. Bueno, ahora tenemos aquí este trapillo. Necesitamos saber cuál es el grosor de este trapillo. Y de esta manera lo vamos a hacer. A saber. Voy a acercar la cámara. Ok. Ahí para que puedan ver bien. Y nos dice que tiene. Mírenlo. Siete milímetros. ¿Ya lo ven? Siete milímetros. Mírenlo. La rayita uno, dos, tres, cuatro, cinco milímetros. Que es la rayita latita. Más dos. Son siete. O sea que no llega al centímetro. Sino milímetros. Es de siete milímetros. ¿Cuánto es el grosor de estas cuerdas? Mira esta cuerda. Vamos a ver. Aquí lo colocamos. Mira. Y nos dice que tiene. Mira. El milímetro tiene ocho milímetros. Porque aquí está el número nueve y el centímetro. Que es esta rayita. Entonces tiene ocho milímetros. Ocho milímetros. Bueno, mira. Aquí tengo otra cuerda. Y no son iguales. Esta es más gruesa que esta. La que tengo en la mano derecha es más gruesa que la que tengo en la mano izquierda. Si lo puedes ver. Vamos a ver. Si. Cuánto tiene. Ya que ella tiene ocho. Ahora mira esta. Mira cuánto tiene esta. Tiene un centímetro. Si te das cuenta. Un centímetro. Si tú vas a comprar alguna cuerda y le quieres comprar. O de pronto tienes una cuerda en tu casa. Y si tú no la quieres llevar al centro. O allá donde vas a comprar tus. 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 Cuencas de madera o de acrílicas. Te voy a enseñar de qué manera lo puedes hacer. Tú le tomas el grosor. La medida pues. El grosor de la cuerda que tienes en tu casa. De pronto no quieres llevar la muestrica pequeña. Porque se te pierde. Y por decir algo. Esta. Que ya nosotros ya le tomamos la medida que es. De 5 milímetros. Si de 5 milímetros. Y vamos a. Mira. Este es de un. El diámetro. El diámetro es este. De este punto acá. En el diámetro interno de esta cuenca. Entonces. Simple y llanamente tú dices. Ay aquí tengo la medida de mi cuerda. Entonces tú miras aquí la pepita o la cuenca o la bolita o la esfera. Mira. Y te dice que tiene un centímetro. O sea que esta cuerda. Prácticamente. Nos va a servir para colocarla por dentro. Mira. Ya viste. Que ya nos va a servir. Esa es una forma muy fácil. De tú. Para lo que no te enredes. Cuando vayas a buscar tus. Tus cuencas de madera. Con calibrar. La hebra. Tú puedes tomar. Esto de referencia. Y ya sabes que por ahí entra. Ese orificio te sirve. Usted ya lo sabe. Ya les decía. Como ya les decía. Este es el diámetro. Y este es el largo. Ya. Tiene. Esta de largo tiene. Ya les voy a decir. De aquí a acá. Es un centímetro. Y ocho milímetros. Ahí está. Bueno. Hice por un lado. Ahora voy a enseñarles. Con estas. Con estos aros. Si tú también tienes una cuerda gruesa. O de pronto. También. Toma la medida de la cuerda. O. Cuántas cuerdas vas a colocar. O algo. Esto nos sirve. Esta clase nos sirve para macramé y crochet. Ok. Ya sabes. Entonces colocamos aquí el metro. Y ya sabemos que el diámetro de la parte interna del aro es de tres centímetros. El diámetro interno. Y el diámetro total de ella es de cuatro. Cuatro y dos rayitas más o tres rayitas más. Ya lo ves. Así que me veo. Este es el diámetro total. Y este es el diámetro interno. Ya. Esto se utiliza para crochet y macramé. También para los dos tejidos. Hace un lugar muy bonito. Todos estos son separadores. ¿Te acuerdas cuando yo te dije? Cuando los comencé a hacer no tenía ninguno. Y mira ahora. Me han regalado. Me han traído. De verdad que. Bendiciones para todas las personas que me han hecho llegar detallitos aquí a la casa. Que Dios los bendiga. Y a la que no también. Gracias. Gracias. Bueno mira. Te animo a que lo veas en mi canal. En la cajita en la descripción. Yo te voy a dejar. Como se llama este. 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 Este video que yo hice. Pero aquí te lo voy a decir. Se llama alfiletero tejido en crochet. Mira. Yo te digo algo. Son divinos y lindos. Son divinos y lindos. Muy especiales para regalar. Para emprender. Puedes emprender tu negocio. Puedes combinar. Puedes regalar detallitos. Bien bonito. Mira este como lo hice. Por dentro tiene su relleno en algodón. Inténtico. Mira. Estos son alfileres. Míralos. Bien bonito. Y te voy a dar un truco. Porque aquí también puede estar la guba. No vayas a decir. Ah. Pero es que después se me pierde la guba. No señor. Nosotros nos acostumbramos siempre. A tener nuestra aguja. Mira. Ensalcada. Enhebrada. Ya viste. Así. Y simplemente tú. Le colocas. Una hebra de hilo. Doble. Claro está. Con su nudito. Bien larga. Para que no se te pierda. Allá dentro del alfiletero. Mira. Y ahí. Puede estar tu aguja ahí. Colocada también. No la vamos a desechar por allá. No señor. Ella sirve. Entonces mira. Mira todo esto. Puedes hacer algo divino con ellos. Te animo a que veas. Este video interesante. Allí te dejo. En la cajita de las descripciones. Como se llama. El video. Bueno. Me despido. Con mucho amor para ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Amor y paz. A todos en casa. Ánimo. Ánimo. Que no se ha perdido nada. Vamos para adelante. En este avance. Gracias. Chao. Chao. Lero. Lero. Amor y paz. A todos en casa.